¡Suscríbete! 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 ¡Cardia! ¡Cardia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, te voy a hacer dinero más de esto. 1-5-0-5-3-2 Both, both. You hacked that. Use hack, bro. Play fair. You both. What the heck are you guys doing? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Muy! ¿Estás listo? Si, ¿estás listo?